Hace sólo nueve años, el sueño del predio UNL-ATE comenzaba a hacerse realidad. El trabajo mancomunado entre la Universidad Pública y el Sindicato de Trabajadores Estatales concretaron la conversión de un bañado en un verdadero jardín que se inauguró el 7 de octubre de 2006. Al cabo de estos años de intenso trabajo, el balance es más que positivo. Hoy, nuevamente, la Universidad Nacional del Litoral y la Asociación de Trabajadores del Estado emprenden un nuevo desafío, un sueño, un viejo anhelo. La construcción de un hotel de alta gama, cuatro estrellas y 14 niveles, y un sector de residencias estudiantiles, un nuevo concepto en viviendas para jóvenes. Edificios únicos e inteligentes en un lugar privilegiado, en la zona más pintoresca de Santa Fe, en el corazón de Ciudad Universitaria. Con el objetivo de albergar y contener a los jóvenes, la construcción de las residencias universitarias se realizará en el extremo suroeste, en un sector de terreno vacante, lindante, por un lado, a las Facultades de Humanidades y Ciencias y a la de Arquitectura, y por el otro, el emprendimiento hotelero UNL-ATE. Se construirán un total de 60 residencias, que alojarán a más de 200 estudiantes. El conjunto edilicio alcanzará una superficie total de 3.840 metros cuadrados. La novedosa construcción estará compuesta por dos bloques de viviendas, uno en forma de V corta, recostado sobre la calle de acceso a Ciudad Universitaria, y el otro totalmente recto y paralelo al primero. El área residencial conformará un espacio social de reunión y encuentro, incorporando el paisaje. Sobre este aspecto, una extensa calle perpendicular atravesará las construcciones y convergerá en el nuevo comedor universitario, que tendrá así una nueva sede. Para la propuesta urbana general, se tuvieron en cuenta la accesibilidad, la relación con el paisaje y la expresión formal lograda en un lenguaje contemporáneo que representa los valores institucionales de la universidad. Se trata de una propuesta híbrida, donde conviven viviendas en dúplex en las plantas altas, con unidades simples en las bajas. Las modernas residencias fueron pensadas como edificios únicos, que incorporan en cada uno de sus laterales amplias galerías con fines y delicadas mallas metálicas, que están destinadas a filtrar y descomponer los rayos solares, ennobleciendo la calidad ambiental del edificio. Frente al emblemático puente colgante, se construirá el Hotel UNL-ATE de cuatro estrellas, con dos elementos arquitectónicos claramente diferenciados, un basamento y una placa en altura. El basamento, de unos 1.500 metros cuadrados cubiertos y unos 420 metros cuadrados semicubiertos, contendrá un sector central de ingreso, hall, lobby, cafetería, restaurante y un sector de administración y servicios. Esta implantación con terrazas verdes tendrá un doble frente de ingreso, zonas de arribo y espacios que se integrarán con el verde circundante del predio. Las terrazas proporcionarán protección térmica y acondicionamiento ambiental a toda la planta baja. La nueva construcción inteligente, que llevarán adelante la Universidad Nacional del Litoral y la Asociación de Trabajadores del Estado, conjuga el espacio circundante, el horizonte y el paisaje en altura, la laguna y la ciudad. El Hotel Cuatro Estrellas UNL-ATE contará en el primer nivel con un auditorio para 200 plazas, mientras que del segundo al décimo nivel, por cada planta habrá 8 habitaciones dobles por piso. El duodécimo nivel se destinará a habitaciones en suite y en el piso 14 un salón de usos múltiples. La piscina, el solarium y el mirador estarán en la terraza. El Hotel UNL-ATE tendrá además una doble envolvente que actuará como cerramiento y tamiz climático solar, que generará una piel de características reflexivas y traslúcidas en donde se reflejará el perfil urbano costero. La construcción de las nuevas residencias estudiantiles y el Hotel UNL-ATE contempla la posibilidad espacial y tecnológica de que la obra pueda ser resuelta, gerenciada y ejecutada por empresas locales. Nuevamente, el trabajo mancomunado entre la Universidad Nacional del Litoral y el Sindicato de Trabajadores Estatales harán de un sueño un nuevo logro, una realidad. La Universidad Nacional del Litoral